Desde el frente de batalla del Donbass y más específicamente del eje Kremenayas-Batobo, nos llegan imágenes impresionantes de un Stritswagen 122, mejor conocido como la variante sueca de Leopard 2 a 5, abandonado y en llamas tras el impacto efectivo de un dron FPV o First Person View, que más recientemente se ha convertido en la pesadilla de los ucranianos. A lo largo de las últimas semanas, los drones FPV o First Person View se han convertido en una auténtica pesadilla para las fuerzas de combate ucranianas, que han sufrido una auténtica carnicería a manos de esta improvisada pero efectiva fuerza de combate, que de hecho se ha vuelto mucho más relevante conforme evoluciona el conflicto, demostrando una vez más que las soluciones improvisadas de los rusos, como los techos de rejillas y otras medidas electrónicas, serán el referente durante los futuros conflictos y sin lugar a dudas son revolucionarias, porque Ucrania al no adoptar y despreciar estas medidas, está sufriendo bajas impresionantes. Y es que los drones y otras armas punteras han sido responsables del grueso de las pérdidas de tanques y blindados del ejército ucraniano, y ahora se demuestra que son estas armas, y no los autodenominados Game Changers, tanques y misiles occidentales, los que realmente están cambiando la guerra. Y probablemente, el conflicto en Ucrania termine convirtiendo al ejército ruso en el más poderoso y también el mejor adaptado para conflictos en el siglo XXI, al contar con una mayor experiencia y un mayor inventario de estos pequeños drones de combate. Cuando los tanques Leopard 2 fueron enviados a Ucrania, los propagandistas del viejo continente vendieron esto como un hecho sin precedentes, que marcaría un antes y un después en el conflicto, pues esencialmente, esperaban que los tanques Leopard 2 rompieran el frente ruso y derrotaran a los tanques rusos, tal y como los fabricantes alemanes juraban que sucedería, pero la realidad fue muy diferente. Y es que los tanques Leopard 2 resultaron ser un enorme fiasco, y esencialmente las fuerzas ucranianas descubrieron que tripular un tanque Leopard 2 en el frente, era más peligroso que tripular un tanque de diseño soviético, pues las recompensas económicas ofrecidas por los rusos al o los soldados que destruían estos Leopard 2, hacían que todo se terminara convirtiendo en una macabra competencia, por ver quien cazaba el primer Leopard 2, tal vez deshumanizando el conflicto, tal vez motivando a las tropas, tal vez condenando a los Leopard 2 al fracaso absoluto. Sin embargo, el blindaje y características del tanque Leopard 2, supuestamente superiores a los tanques rusos de diseño soviético y de otras generaciones, también decepcionaron a lo grande, pues el blindaje de los felinos alemanes demostró ser poco más que común y corriente, ofreciendo ventajas insignificantes en el campo de batalla. Y es que la tan criticada tendencia de los diseños soviéticos a perder la torreta, también apodado como tendencia a las torretas voladoras, finalmente resultó ser otra desventaja en el diseño de los tanques Leopard 2, que en múltiples ocasiones, también perdieron las torretas, tras una detonación catastrófica de la munición. Es por ello que los ingenieros ucranianos, aún estancados en la tecnología existente en los últimos años de la Unión Soviética, decidieron aplicar la vieja y confiable armadura explosiva reactiva Contact-1, una versión primitiva y ciertamente mucho menos eficaz de la armadura explosiva reactiva, que vemos en todos los tanques rusos actualmente en servicio, tales como los T-90M o el T-72B-4. Y es que una vez más los propagandistas del viejo continente, nos vendieron que esta adición en blindaje sería un game changer. Ignorando la obsolescencia del Contact-1, nos prometieron que los tanques Leopard 2, con esta super armadura ucraniana, serían básicamente indestructibles, pero una vez más, la realidad se ha impuesto. El ejército ruso ha presumido de la captura de uno de estos tanques de batalla Leopard 2-4, con armadura explosiva reactiva Contact-1, que más que nada, es un ejemplar muy curioso e interesante, un caso de estudio, en el que los ingenieros rusos pueden aprender qué no hacer con un tanque de batalla, si el Leopard 2-A-6 no logró impresionar a los ingenieros de Ural Vagón Sabot, este Leopard 2-A-4 será una mera anécdota. Los Leopard 2-A-4 con armadura Contact-1, no han mostrado ninguna ventaja significativa en el combate, y ciertamente las capacidades de supervivencia de sus tripulantes, no han mejorado, pues de hecho, lo que estás viendo en pantalla, es un segundo video del tanque capturado, ya que el primero, publicado en redes sociales rusas, era demasiado gráfico, mostrando el interior del tanque, dañado por el fuego, y a sus tripulantes, que lograron salir del tanque, pero no llegaron demasiado lejos, ya que fueron encontrados, totalmente calcinados, una escena terrible y gráfica, que no podemos mostrar, por obvias razones. Es que el gran mito de la supervivencia de los tanques y blindados occidentales, es el consuelo de los opinólogos, tratando de justificar de alguna manera, el fracaso de los Leopard, Bradley, Challenger 2, y en este caso el Leopard 2, pero no tiene el más mínimo sentido, pues lamentablemente, el destino de las tripulaciones, de estos tanques y vehículos blindados y de combate, ha sido terrible, tan terrible como la guerra misma. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video.